El gobierno de la ciudad, junto con IRSA, está impulsando un nuevo Puerto Madero en el predio que históricamente iba a estar destinado a la ciudad deportiva de La Boca. Nosotros lo miramos y decimos, bueno, pero esto es una enormidad, es un barrio entero. Aproximadamente 72 hectáreas, es decir, 72 manzanas, el predio más grande de la ciudad de Buenos Aires. Ellos lo pretenden sacar sin ningún tipo de planificación, discutiéndolo en seis días, sin un diagnóstico, sin analizar el impacto ambiental, sin analizar el entorno. Los más afectados, los más dañados que digamos, somos nosotros de acá de Rodrigo Bono. Este proyecto es un contrasentido social, urbano y ambiental. En el año 64 es cuando se le autoriza al Club Boca Junior a rellenar 40 hectáreas del río. Luego, como el club rellena mayor superficie que la permitida en el año 89, una nueva ley lo que hace es autorizar una mayor superficie de relleno hasta llegar a las casi 72 hectáreas que componen actualmente el predio y autorizan la venta del predio. Entonces, en el año 93, el Club de Boca finalmente vende este predio por 22 millones a una sociedad y esta sociedad, Santa María del Buen Aire, en el año 97, por 50 millones de dólares se termina vendiéndosela a IRSA. A partir de entonces, IRSA ha hecho numerosos intentos por modificar la planificación urbana de la ciudad y poder entonces llevar a cabo en estos predios un desarrollo inmobiliario. La ciudad hace un montón de tiempo que desistió de planificar, de planificar la ciudad, de pensar la ciudad, de pensar para dónde tiene que crecer la ciudad, a dónde hay que construir, a dónde hacen falta viviendas, a dónde hacen falta espacios públicos, a dónde hacen falta espacios verdes. Todo eso no se planifica. Entonces, entró en una lógica donde el desarrollo urbano se va rigiendo casi espasmódicamente a través de convenios, de acuerdos urbanísticos, que hace con determinados privados, con empresas, a los cuales les otorga un beneficio normativo que, para que se entienda lo que significa, por ejemplo, en este proyecto, es un terreno donde el privado hasta el día de hoy puede construir con un objeto deportivo y hasta cinco pisos. Y entonces, lo que el Estado le va a dar a partir de este convenio es permiso para construir viviendas, negocios, hoteles y hasta 45 pisos. Con lo cual, obviamente, que lo que el privado compró en su momento en 50 millones va a tener una ganancia de más de mil millones. Con el tiempo nosotros no vamos a terminar tanto aquí en el barrio porque, imagínate, unas inmensas torres al frente, inmensas torres allá y nosotros vamos a hacer la mosca en la sopa. Que sí o sí, el gobierno no va a querer sacar de acá del barrio. Porque no le va a gustar tener gente millonaria allá, gente millonaria acá y nosotros que somos. Mientras las ciudades recuperan sus bordes costeros, justamente en el marco de la agenda climática para poder mitigar los ascensos de las aguas, lo que nos propone el gobierno de la ciudad es la ocupación del humedal y del borde costero. Vamos a poner en riesgo la reserva ecológica porque la ocupación de esta humedal va a implicar el relleno del humedal, va a implicar la construcción de megatorres de 145 metros de altura, es decir, 12 veces más que la altura que actualmente está permitida. Esto va a modificar, por ejemplo, parámetros que tienen que ver con la soleación, va a modificar además la circulación de los vientos, va a modificar la circulación de las aguas superficiales y subsuperficiales y esto va a tener un impacto elevadísimo en el conjunto de la ciudad de Buenos Aires pero fundamentalmente en el barrio Rodrigo Bueno, que se encuentra al lado. Imagínate, cuando entraban maquinarias acá, hay casas que se movieron y esto ¿cuántas son? Una torre de tres pisos. Imagínate al entrar una maquinaria para torres de 100 metros, o sea, nosotros vamos a quedar expuestos a todo. Hay inundaciones, imagínate con esa maquinaria nosotros vamos a quedar más expuestos y peor no vamos a hundir. Un proyecto que presentó un privado y el Estado le dice, bueno, a ver, ¿y vos qué me podés dar a cambio? Entonces el privado le dice, bien, yo lo que puedo hacer, y esto está establecido ya institucionalmente incluso, es dejarte un 65% aproximadamente del terreno como espacio público. Entonces el Estado viene, el gobierno viene y te dice, mirá qué bueno, conseguí que de estas tierras privadas una gran parte ahora sea pública y sea espacio público. Ahora, lo que no te dice es que básicamente lo que le está dando es una ganancia enorme y lo que está obteniendo es el paisaje del desarrollo que va a hacer el privado. Es decir, cuando abran las ventanas, las viviendas que se van a construir, van a tener el espacio público que supuestamente obtuvo el Estado. La ciudad construye más o menos 1.500.000 metros cuadrados por año, ¿no? Y acá vas a tener 1.000.000 de metros cuadrados solamente en las viviendas que se están autorizando a construir. Entonces tampoco lo que hay es un direccionamiento o un incentivo del Estado para que los metros cuadrados que los inversores están dispuestos a generar en la ciudad vayan a donde la ciudad los necesita. Y tampoco le decimos a esos inversores, como en este caso IRSA, y los inversores que vendrán tras la inversión de IRSA, que son pocas constructoras las que pueden llevar adelante este tipo de construcción, ¿no? Pero no les decimos de ninguna manera, bueno, a ver, si ustedes quieren construir algunas de estas viviendas, en paralelo me tienen que garantizar también este otro tipo de viviendas porque los porteños y las porteñas tienen problemas de vivienda y yo Estado, cuando me siento con ustedes, discuto desde los problemas de los porteños. Eso es lo que no hace la reta. El interrogante que acá surge es si la ciudad necesita un nuevo puerto madero. La ciudad de Buenos Aires se encuentra en emergencia ambiental, se encuentra en emergencia habitacional y en emergencia sanitaria. En la ciudad de Buenos Aires, uno de cada siete habitantes no acceden formalmente al agua potable. Por lo tanto, ¿cuáles son las prioridades de la ciudad? ¿La ciudad necesita un nuevo puerto madero? La verdad es que este proyecto tampoco viene a resolver la demanda de viviendas suntuosas porque el 50% de puerto madero se encuentra desocupado. Además, necesitamos recuperar ese borde costero para mitigar las dos amenazas fundamentales que tiene la ciudad de Buenos Aires de origen natural, que son las inundaciones y las olas de calor. La ocupación del borde costero va a limitar la posibilidad que puedan ingresar las brisas desde el río y eso mitigue el efecto de isla de calor urbana. La posibilidad de liberar el borde costero nos va a permitir, por supuesto, mitigar inundaciones, pero también nos va a permitir algo muy importante, que es poder ir progresivamente desentubando los arroyos que atraviesan la ciudad de Buenos Aires, así como lo vienen haciendo importantes ciudades del mundo, para poder recuperar la biodiversidad urbana. Al día siguiente de que vos le diste el permiso para construir acá 45 pisos y que ya no es con objeto deportivo, sino que puede construir viviendas, hoteles, negocios, etc., la empresa pasa acá y pasan todos los convenios, tiene una ganancia, aunque no haya puesto un solo ladrillo, porque ese terreno vale mucho más, lo puede poner en garantía para grandes proyectos en el mundo, ni siquiera acá, entonces ya empezó a tener un beneficio. El suelo a valor oficial de aprobarse esta norma urbana pasaría a costar más de 1.600 millones de dólares, es decir, compraron este suelo a 50 millones, se firma este convenio urbanístico y solamente el suelo pasa a valer más de 1.600 millones de dólares. Y entonces acá es donde uno tiene muchas veces esta sospecha de que, bueno, por algún motivo lo está beneficiando tanto, ¿no? Es un enorme negocio que tiene importantes consecuencias y que nos va a dejar un importantísimo pasivo ambiental que la verdad no sabemos quién luego va a hacerse cargo.